Buenas, buenas gente, bueno, bienvenidos a la nueva video de reacción Hoy Argentina, Uruguay, Uruguay, Argentina, partidazo clásico ¿Cómo se dice? De Río Platense, ¿no? De Río de la Plata, le dicen la mayoría, sí, clásico, clásico Así que bueno, acá estamos en un nuevo video Pinta para partidazo, pinta para partidazo, gente Nosotros como siempre ilusionados con la selección, pero bueno Nada, para mí va a ser un partidazo ilusionado, ilusionado como dije recién Así que nada, gente, espero que dejen me gusta, comenten, compartan Y suscríbanse, y a la gente de Uruguay también, que va a venir al video Que siga sus pasos que les dije recién y nada, vamos con la vida de reacción ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Se revimos! ¡Por qué no vamos a decidir! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Leo! ¡Le pica a Molina, pero enganche y le pica a Molina! ¡Apunta, dispara a Messi! ¡Aquita! ¡No! ¡No! ¡No se movió, bruto! ¡No, bruto! ¡Está solo, bruto! ¡No, bruto! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Aquita a Messi! ¡Sí, sí, sí! ¡Messi! La importancia de que le pase un lateral a Messi Para despejarle el panorama, para arrastrarle a Heracruz, se pasó a Lautaro Se pasó simplemente por ese ¡Se tirábamos en el comienzo! ¡Ocho minutos! ¡Ale! ¡Messi! ¡Arranca Messi! ¡Saca atrás Messi! ¡Mira cómo pasó Messi! ¡Está! ¡Primero también! ¡No, bruto! Aquí estuvo bien la jugada ensaciada ¡Bien, bien, bien! ¡Apizar un aumento en nuestra selección! La comoda de Paul se pone Messi para distraer para sacar dos jugadores de Uruguay para sacarle gente del área 3-4 para Messi que leo, bien y va a colocar el centro, Messi GOOOOOOL vamos vamos bien que lo hizo Guido Guido Rodríguez, Juan Enrique explícame por qué que era, andó la bandera bien, Leó bien centro está habilitado está habilitado vamos vamos y comienzo bien nos pechemos como siempre que nos empatan boludo, por favor jugando efectivamente si, si no, no come vale si, se cierra si se cierra, boludo bien dale buena bien lo destina para el seleccionado argentino la cagada el de Mesta para Uruguay ataque Uruguay caballi 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 así va caballi y se mete larga siga siga pasamos de largo Guido Rodríguez se queda tirado en el área teniendo penal arranca vale vos podes Leo inventes ya bien vale vale bien y ahora iremos al bar no fue nada los primeros 27 del 10 los primeros 27 del 10 son extraordinarios en la gambeta en el control de juego en los pases esperando que los rivales a ver que no fue nada caballi dale a ver que paso acá con caballi y Guido Rodríguez nada nada se tiró porque se tiró la pileta bien bien la saca atrás con otra Bendy buena 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 la pide Lochenzo se mata Nini Chávez busca el gol la respuesta Uruguay la saca con Valverde presionatamente limpio quite la tira sale Romero bien primero Romero después el arquero Martínez Aguil Molina Largo Mío la guardia buscará busca la falta de la cruz y sale el lugar de fondo ya y adentro el 26 el juvenil se fue de la cruz que tipo de mierda Martínez Vecino un campo Valverde cuidado con Cavani se pasaron todas se paralizaron los corazones y aguante corazón aguante loco se están quedando a un rival y no ahora desde Paul para Messi le pica la buen Molina sigue Messi la pide Correa viene Messi hace una vuelta está piró pegue Messi pegue Messi sigue Messi pegue Edi María vale al nivel de los jugadores argentinos notable tiro de tiro para nuestra selección se la lleva Messi es Cristina con tren es caer bing una vez duermo he dame una mano aquí a Rodríguez vamos a corrida vas a corrida Omig ence la Messi que será shortest por la cleaneda creí 20 durante Mese, antes de pase, junto a rival, Correa digo, Nahuel Molina, otra vez Lionel, de pie a pie la cambió Mese, por el momento se está en versión, Messi, sigue Messi, sigue Messi, le pone la cobertura para este estilo, libre, increíblemente ganado por esa falta de Ocampo, estamos llegando a los 90 minutos, 44 y medio, miramos el reloj, y lo refirió a la victoria total de Cartagena, se ve bien, toque, 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 de Paul, Argentina llevándose la pelota ahí, para que no se juegue más, para que no se juegue más, carajo, 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 car Escalón y Cagón, Escalón y Cagón, vamos, vamos Vamos, te rompió la racha, la puta madre, al fin ganamos, boludo, al fin Pero Escalón y sos un cabrón, hermano, el cambio que ponés a Pecela para defenderte, boludo Pero bueno, hay que destacar el primer tiempo de Argentina, como dije hoy, los primeros 30 minutos Impresionante lo de la Argentina, después se quedó mucho, hizo un tiempo más o menos Pero bueno, lo importante es que se ganó, ante el Clásico, ante Uruguay Así que a la gente que venga de Uruguay, espero que al menos dejen su me gusta, comenten, compartan, suscríbanse Los mismos para los argentinos, vamos, selección, 3 puntos Te da un pie ya en cuarto de final, en los 3 puntos hoy, así que nada gente Espero que les haya gustado este video, dejen me gusta, comenten, compartan y suscríbanse como dije recién Nos vemos en el próximo video, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!